Bienvenidos a mi canal, yo soy Gualepelmer y pues nada gente bonita, hermosa Vamos a seguir con un Grishard War que está perronísimo, casi utilizamos todos los tiburones Pero pues nada vale, que ya destapamos a Gaia, entonces vamos a utilizarla va Que se ve que está muy maldísima, porque mira, hasta tiene unas rositas aquí de picos Parecen como unos, este, como se dice, un renito Vamos a darle y la vamos a poner a full, a full, 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 como siempre lo ponemos todo A fullicito Ay mira, nada rápido hacia arriba, ah se carcajea la perrísima La dice Ok, ok, vamos a ver como nos va con esta pequeña Gaia, así se llama Vale que llegamos a los 500, se ve que es rapidita Ah, pero no leímos que es lo que hace, verdad Ahorita, ahorita, mira que de los dientes llevamos, yo creo que también llegamos a los, no, ni vamos a pasar a los 400 Pero bueno, nos faltaron 5 para los 400, pero que el turbo también está fuerte, eh Fuerte turbo, fuerte rapidez y, eh, que lenguotota trae, eh Es de como morada Ah, ah, vale, vale, que ya la pusimos a full, vámonos, vámonos a poner al fantasmita, a este y a la onotilia, vale Que le equipamos lo perroncísimo, ándale, mira Ah, los cohetes son pequeños, eh, se ve que entonces está grande No tenemos ninguna skin, pero vamos a regresar para ver que es lo que hace Aquí mi comadrita Madre de todos los tiburones Ala, wow, es la mamita de todos las mamitas de mamitas de papitos Eh, las minas espinosas explotan al chocar con enemigos u otras minas, ok, ok Gaya suelta minas florales al nadar, bueno Ah, o sea que aún automáticamente las va a soltar, estas explotan al cabo de un tiempo Ok, toca el botón de habilidad para lanzar, ah, ok, tocamos Yo le toco el botón de lo que quiera Ok, vamos a darle y nos vamos a ir yo a la chinita, ya no, ya hemos ido muchas veces a la chinita Vámonos a... al océano pacífico Vamos a ver que tal se desenvuelve aquí Gaya Supongo que va a estar guapetona, guapetona Porque es la mamá de todos los tiburones, ves Ah, mira, hasta no me abre la boca Y así como que dice, ay, yo sé cómo seca, yo sé qué hacer Ándale papito, eh A ver, a ver, vamos a ver el botón, el botón Oh, vale, ah, vale, vale Uy, acabé con todas Jeje, jeje, jeje Oh, órale, órale, ay, qué bonita cosa A ver, ahí está, solté unas Oh, lo miro A ver, qué pasa, qué pasa Y florecen después Vale, 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 vale Oh, wow Gaya mamacita de todas Ah, mira, que se comen las medusas, sí Se las abrocea Órale, órale, vamos a soltar todo, todo lo que tengamos Uuuu Oye, pero que las recargamos bien rápido Oh, ya había una forca que me quería pedo Ah, pero en automático suelta esas Oh, sí, ya ve, ya ve, ya ve Ok, en automático suelta esas minitas Bueno, mini minitas Jeje, jeje Que suelta de su cola, yo creo Jeje, jeje Vamos a ver, vamos a comer Mira que también Ay, esta no me la como Pero sí me como las chiquitas Órale, órale, órale Esa no, no te oyes pa' allá, pinche Wally, güey La cagas Bueno, bueno Ah, somos mega Podemos Podemos Ahora sí con todo Y esas minotas grandotas A ver, ya quiero encontrar esas minas grandes Y no están Salos, salos Ah, mira que me como todo Ahí están, mira, 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 mira Ándale, ándale Que me la como, que me la como Que me la como Que me la engullo Que me la sabroceo Que la hago mío, mamita ¡Aaah! ¡Auch, baby! ¡Auch, baby! ¡Auch, baby! ¡Auch! Ok, ok Ahí vamos Ok, estamos hambrientos Es que no se estaba escuchando el audio del jueguito ¡Ay, no voy a morir! Voy a morir A comer rápido Ah, vale, subimos rapidito, güey No pasa nada Mira, el turbo no va tan rápido Porque le presiono turbo Y como que le cuesta a la mamita ir ¡Ay, por acá no puedo salir! ¿A dónde salgo, mamá mía? ¡Sales! Ah, es que iba contracorriente Ups, perdón I'm sorry Jeje Ay, mira por aquí rompo esto Vale, vale, vale Ok Allá vamos Allá vamos Acomiéndonos toda esta sabrosura Jeje Ok Jeje Jeje Mi biosecita Ok, ok Vamos a ver Oye, está guapa Me gusta el color Ay, no, lo estoy Ya, también no me gustó Ah, pero si pude con ella, eh Con esta bomba no voy a poder Mira, aquí está la letra R Me gusta, me gusta mucho Tiene bonito el color Está bien combinado Como que el azul No, el azul El amarillito verde Con el rosa Con permiso Voy a tener que pasar Ay, hijo de la madre Esa me explotó Ay, hijo de la madre Ándale, que me la das como A ver, aquí que hace Nada, ¿verdad? Vamos a ver como Ah, se va Va caminando así Ay, mira Solito se murió, eh Solito se murió El helicóptero Porque ni lo había pelado Y de repente se cayó A lo mejor le explotaron Las cestas que Que, que, que Le, ¿cómo se dice? Que avienta por la cola Aquí, Gaia Vamos, mira los tiburones Que también me los engulló Ándale, papito Ándale Vamos a lanzar estas cosas Que para qué las tenemos, ¿verdad? Ay, el helicóptero Se metió acá adentro ¿En serio? Se metió como adentro Del, del lado ¿No? A la bola A la bola Papito Te voy a engullir Ándale Me acabo de echar Una foquita Que estaba pasando Ahí el ratito A ver Ah, ah, ah Ah, si Le caen mis bombas Entonces, ahora en adelante Voy a pasar por arriba Del helicóptero Y le voy a dejar Una caquita De De semillita Ok, a ver Vamos, a ver Comemos por acá Por acá, por acá A ver si le echamos Una caquita por arriba A ver A ver ándale papito y que los derrota se los tumba de volada y está guapísima gaya pero no tanto porque mira ya me voy a morir por estarme estrellando con todas esas pedorras minas ándale pero que soy frenes y papito ya oye y nada rápido por arriba también y me aparece un cohete o soy un cohete oye papi donde está el cohetito te va a caer para arribita y te va a explotar la cabecita mira así pasito dun dun casi anda el que me estrelló hermano pero me engulló estas pequeñas y hermosas este como se dice a visitas honda le pira que pasó por arriba hijo de la madre ya no puedo subir también toda la caqueta andale mil que le cayó una bien bonito arriba y eso cada boom tan poderosas están poderosas esas raíces ahora sí vámonos porque ya tenemos que encontrar comidita a menos a menos de chale nitro pinche vale igual a los dos ándale mira pero soy frenesí no me hace mucho y no me hacen mucho con las caquitas que aviento las explotó toditas ándale ándale y me convierto en mega papi me convierto demasiado y no sé cómo me llamo o no no podía pasar eso llegamos a los seis mil papito digo a los seis mil a los seis millones de puntitos honda le mira a estos peces y tos guapetones engullidos por mí mismo por galla bueno por mí mismo no verdad por el tiburón citó que estoy manejando con permiso para papá o vientos hoy me hago el esquivo y fue la madre y fue la madre así es que ve bien pero realmente pero bueno algo es algo